En un futuro lejano, donde el mundo en el que vivimos estará destruido y habitado por monstruos que se devoran a los seres humanos, existe un par de exploradores que tiene como misión buscar el paraíso. Sin más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado Tengoku Dainakyo. Mimihime, ¿por qué estás tan distraída? Todo empieza con un grupo de estudiantes que vive herméticamente dentro de unas instalaciones desguardadas por un conjunto de investigadores y robots. Ahí, Mimihime, un adolescente con habilidades especiales, le advierte a sus compañeros que habrá un examen sorpresa. En otro escenario, se muestra como Maru, un chico de 15 años, y Kiriko, su guardaespaldas de aproximadamente 18 años, exploraban los restos que quedaron de las ciudades tras el colapso de la sociedad. Si bien el dúo deambuló por varios días, una mañana fueron acorralados por unos bandidos, los cuales querían capturarlos. Sin embargo, Kiriko los amenazó a dispararles con su arma. Aquellos sujetos se estaban por marchar, pero un hombre informó a sus camaradas que esa era un arma de juguete. Los bandidos se enfrentan a golpes a Maru, y aunque este los estaba ganando, Kiriko disparó un rayo superpotente de su arma, de modo que los sujetos se rindieron y llevaron a los chicos a su escondite. Dado que el objetivo de Maru era encontrar el lugar llamado Paraíso, uno de sus hombres le informa que en las afueras de la ciudad existe un sitio que podría interesarles. Los dos jóvenes cargan la batería del arma, y se dirigen inmediatamente al Paraíso de los Tomates. De regreso con el grupo de estudiantes, ellos culminan su prueba, y por una pregunta que se presentó, Tokio y Mami Hime tienen curiosidad sobre si existe algo fuera de los muros. Tokio, aún inquieta, sale de noche de su cuarto al jardín, pero en esa aparece la directora de la institución con la cual hablan sobre lo que le ha estado molestando. En tanto, Maru y Kiriko, cansados de caminar, encuentran una pasada donde son recibidos por una señora amigable, quien les permite utilizar, a cambio de dinero, las instalaciones para hacerse. No obstante, durante la cena la mujer cambia de actitud, luego de mencionar que el dúo puede aniquilar al monstruo casumanos que merodea a su alrededor. Los chicos se acomodan en su habitación, y de inmediato Maru cierra sus ojos para dormir, y de la misma manera, Kiriko siente adormecido su cuerpo y colapsa en su pulcón. De vuelta con Tokio, la directora le da una respuesta perturbadora al estudiante, acerca de que el mundo exterior es un infierno lleno de muchos monstruos. ¿Un mensaje de Mimihime? En cuanto a los dos exploradores, Kiriko recobre conocimiento, y levanta a Maru debido a que la beca a su mano se hallaba fuera de la posada. Ellos pretenden acercarse al animal, pero aquel monstruo los persigue e intenta devorarlos. La chica crea un plan para emboscar a la bestia, y al estar en rayo de su alma por atravesar la cabeza de la criatura, la gerente del lugar detuvo el ataque con su escopeta. La mujer se para frente al ave y le ruega a los chicos que no maten a Cezé, ya que esta creía que su hijo Yuto aún vivía en su interior, pese a que fue devorado hace tiempo. Kiriko baja su arma luego de mirar que el monstruo parecía que le hacía caso a la señora. Sin imaginarse que la bestia en un parpadear de ojos haría pedazos con sus látigos a la gerente de la posada. El dúo se queda anonadado por un instante, y al analizar la chica la forma del ataque del caso humano, Maru sigue en las instrucciones para acercarse al animal, y con su técnica especial aplasta el corazón de aquella criatura. En la mañana siguiente, los dos chicos parten en búsqueda del paraíso, e improvisan una especie de balsa para cruzar el mar antes que los tiburones y cocodrilos los devoren. Ellos finalmente llegan a la granja Kusakabe, y mientras conversaban sobre el trabajo de Kiriko como guardaespaldas de Maru, ella le promete que lo acompañará hasta que él esté satisfecho con su búsqueda. Ahí, el chico le revela que su propósito es encontrar a alguien que tiene su mismo rostro, e inyectarle el cilindro de medicamentos que le entregaron en la capital, por lo que tiene el presentimiento que en el paraíso se halla lo que necesita. Los chicos son interrumpidos por las personas de la granja, quienes los invitan al interior de la propiedad, aunque el lugar era tranquilo y hermoso, no era lo que estaban buscando. En eso, un sujeto se acerca a la chica y la llama Kiriko Takehaya, un ex piloto de autos electrónicos que enloqueció luego de matar a su hermano. Maru la defiende aclarándole a aquel hombre que se ha equivocado. Los dos exploradores deciden regresar a la capital para investigar el logo que se ha marcado en la alma de la chica y en las cajas que sus nuevos amigos envían a las verduras. El dúo se sube a la embarcación y de sorpresa Maru le confiesa a Kiriko que gusta de ella. La chica lo detiene y le menciona que no le puede corresponder, porque aunque ésta posea un cuerpo de mujer, en su mente es un hombre. ¡Robin! ¡Esos tipos estaban falsificando boletos! En un salto de tiempo, se muestra como hace 5 años, Kiriko era una corredora famosa de autos electrónicos. Ella, su hermano menor Haruki y otros chicos crecieron juntos en el orfanato Funayama. A pesar de que el mundo era caótico desde que aconteció la calamidad, el grupo de amigos confiaba ciegamente en Robin y Nasa, un hombre que los protegía de los casos humanos y un sujeto que cuidaba de Kiriko conocido como Doctor. Sin embargo, su vida pacifica y un giro inesperado cuando en una carrera Haruki se dio cuenta que un monstruo se hallaba en la final de la pista, de tal manera que se apresuró a detenerlo debido a que su querida hermana podía lastimarse. Este intentó ingenuamente acabar con la bestia, sin sospechar que al tocar aquel set sería poco a poco absorbido. Mientras tanto, Kiriko iba a la cabeza de los participantes, por lo que al percatarse de la presencia del caso humano, David avisa a los otros sujetos para que trajeran ayuda, pero antes de que ella se fuera, notó que Haruki estaba siendo devorado. La chica arrebata a su hermano de la criatura y llora desenfrenadamente al mirar que la mitad del cuerpo de Haruki había desaparecido. Este perdió el conocimiento y durante su trance, tiene vagos recuerdos de su vida con su hermano y sus amigos. Luego de unos días, Haruki abrió sus ojos, y al observarse en un espejo, él se altera ya que se da cuenta que tenía el cuerpo de Kiriko. Él, más calmado, pregunta a las enfermeras por el médico que lo operó, y se lleva la sorpresa que se había marchado de la ciudad. Tras recuperarse, decidió buscar a Robin y a sus amigos del orfanato, pero se encuentra que el lugar donde vivían estaba completamente vacío, y todos aquellos que conocía habían desaparecido. Haruki no entendía cómo terminó así, y determinada en encontrar a Robin y al doctor, vagó por las ciudades ofreciendo su servicio de guardaespaldas, hasta que un día conoció a Maru. El relato de Kiriko se termina, y aunque Maru ya sabe que la chica que gusta en su cabeza es hombre, todavía tiene sentimientos por ella. En ese momento, los dos son interrumpidos por los gritos de un tripulante, quien les informa que un caso humano acuático los tenía rodeados. Cambia la escena y retomamos la cronología en el interior del centro de investigación, de manera que Kona se niega amablemente a regalarle a Kuko el dibujo que hizo de un bebé, debido a que le había prometido a Tokio obsequiarle. Kuko menciona que tiene conocimiento de dónde encontrar un bebé real, e invita a Tokio para conocerlos. Entre las dos estudiantes planean escabuchirse por el aire acondicionado, y aunque para Kuko era pan comido trepar por las paredes, Tokio toma la idea de Taka para ascender. ¡Come esto! ¿Es en serio? Por otro lado, el dúo de exploradores trataba de cazar a la bestia, y al acabarse los cuatro tiros del arma de Kiriko, ella tiene la idea de atraer al enorme pez dentro de la embarcación. Con aprobación del capitán, la chica y Maru ponen en marcha su plan, y dirigen al caso humano al compartimiento donde se guardaba una gran cantidad de cajas llenas de hojas de cannabis. La criatura se debilita, ya que el agua que la rodeaba era absorbida por las hojas, y para ponerle fin a su vida, Maru le da el golpe de gracia con su técnica especial. De regreso a la academia, Kuko y Tokio avanzan exitosamente a la habitación de incubación de unos monstruos bebés. Las dos estudiantes observan por un rato a aquellos seres, pero se apresuran a salir de ese lugar luego de que la alarma sonara por la presencia de un intruso, sin darse cuenta Tokio que dejaría atrás una huella en la pared. En cuanto a Kiriko y Maru, los dos llegan al puerto de la capital, y antes de proseguir en su viaje, uno de los hombres del barco les informa que el logo que tiene el alma de la chica le pertenece al centro Mitsuba. Ellos caminan hasta llegar al sitio indicado, y verifican con sus ojos que no era lo que buscaban. Revuelta con los estudiantes, Shiro no podía sacar de su memoria el video de Mami Hime bañándose desnuda. Él jala a la jovencita para hablar, y a pesar de que ella descartó la idea que fue la autora del mensaje, Shiro sentía un deseo inmenso de tocarla y hacerle cositas indecentes. Tokio escucha la conversación y sale corriendo confundida por lo dicho. Esta va a ver a su enfermo amigo Tarao, el cual la sujeta e intenta robarle un beso. Tokio se asusta aún más y huye lo más rápido posible, pero detrás suyo lo seguía Kano. Este tranquiliza a su amiga, y al mencionarle que es natural enamorarse, la estudiante le confiesa que quiere que Kano sea el único que la toque. Kano corresponde a sus palabras, volviendo inmensamente feliz a Tokio. Sin embargo, su alegría no dura mucho, debido a que la computadora le informa que vaya a despedirse de Tarao. Ella se apresura a la enfermería, y al quedarse los dos, Tarao le advierte a su amiga que escape de ese lugar. Si esto aún sirve, podría valer hasta 400.000. ¡Qué bien! Ay, hermana, ¿por qué tardas tanto? En tanto, Amaru, al quedarse un rato solo, es agredido por unos bandidos sin ninguna razón. Este se defiende golpeando sin piedad a sus oponentes. Kiriko los saca de inmediato de aquel sitio, y al charlar acerca de su niñez, el chico saca de Lucid, que nació en el año del gran desastre, por lo que nunca conoció a su familia, pero logró sobrevivir, gracias a los buenos samaritanos que cogían a los huérfanos. Hasta que un día, conoció a Mikuro, la mujer que les encomendó sus misiones. Por el conflicto de Amaru con los maleantes, Kiriko sentía pánico al no haber hallado al chico en la habitación que se escondía. No obstante, este lo calma y le promete que no la abandonará. Nuevamente, volvemos a la línea de tiempo de los estudiantes, y uno de los investigadores nota la huella de Tokio en la pared de las incubadoras de bebé. El hombre comienza a sospechar de los alumnos, pero se contiene de revelar el incidente. En la mañana siguiente, se anuncia a todos que Tarao había fallecido. El grupo de jovencitos se despide de su amigo, y la directora ordena a Mina, el robot cerebro de la instalación, cremar el cuerpo del oxiso y enterar sus restos, lado de la tumba de Asura, otro estudiante que decidió quitarse la vida. En vista a este penoso evento, Tokio se sentía mal, y por devolver lo que comió, creía que ha contraído la enfermedad de Tarao. Por otra parte, Kiriko y Maru revisaban el mapa que la chica consiguió, y deciden visitar el lugar donde se marcaba que hay agua 100% pura. En eso, un hombre llama a su puerta, y tras darse cuenta que no era un miembro de la pandilla, lo hacen pasar. Aquel sujeto pide a los chicos que lo protejan durante su viaje a la Orden Inmortal, debido a que existe un rumor que hay un médico que puede trasplatar partes de monstruos a humanos para volverlos inmortales. El señor no puede cumplir su sueño porque la criatura que cargaba había muerto, pero el dúo le compra la información para que le diga la ubicación de la Orden, ya que Kiriko tenía la sensación que el médico de que hablaba era uno de los hombres que perseguía. Agua. Ah, sí, ya sé dónde es. Es ahí. Ellos llegan a la ciudad donde supuestamente había agua 100% pura, y luego de dejar sus mochilas en una habitación de hotel, bajan a una construcción subterránea por el líquido, pero se topan con la sorpresa que unos sujetos habían sido atacados por un monstruo en ese sitio. Los dos salen huyendo al ser perseguidos por la bestia. No obstante, Kiriko utiliza su rayo contra una columna para dejar inconsciente a la criatura, pero al tratar Maru de implementar su técnica no puede hacerlo porque el animal era un simple oso. Los chicos se ponen a salvo subiéndose a una construcción. Sin embargo, al pasar las horas creen que es mejor bajarse, y por descuido de Kiriko a ella se le cae la batería de su arma. La chica le promete a Maru que le permitirá dejarlo tocar sus pechos si baja 3 la batería. Este no piensa dos veces y se lanza a recuperar el objeto, pero el oso no se había ido y pretendía cazarlo. Maru asciende nuevamente cerca de su amiga, y antes de enfrentarse al animal, planean una estrategia, logrando a Kiriko atravesar el corazón del oso con su potente rayo. Los dos regresan al hotel, y aunque la gerente del lugar no los delató, ellos se dieron cuenta que todo fue una trampa de los bandidos que pelearon con Maru. Tras calmarse la situación, el chico quería cobrar su recompensa, y se abalanza sobre Kiriko a palpar su cuerpo. Pero el ruido atrajo a la joven propietaria, la cual se lleva a Maru a otra habitación, con la excusa que no deben ensuciar los botones. Esta se saca toda su ropa, y se presenta como Tatari ante Maru, e incita al chico a tener intimidad con ella. Pero él, al tocarla, se da cuenta que Tatari era un ser especial, y utiliza su fuerza para inmovilizarla, quedándose los dos en una posición comprometedora que fue vista por Kiriko. El malentendido es aclarado rápidamente, por lo que en la mañana siguiente, los dos exploradores prosiguen su camino, y a pesar de que la chica invitó a Tatari a que los acompañe, la joven propietaria se quedó en ese sitio a cumplir su sueño de ser el rey de los hoteles. Mientras tanto, Tokio era informada por un médico robot que no estaba enferma, y al encontrarse descansando, empieza a soñar con Asura. Ella se despierta de sus pesadillas, y durante la noche se desliza sin ser vista extrañamente por las cámaras de seguridad a la habitación de Kona, donde los dos pretendían hacer por primera vez el amor. ¿Cómo se supone que se escribe Comehombres? Maru, ¿estás consciente de que todo lo que escribiste está mal, verdad? Posteriormente, Kiriko y Maru arriban a la localidad que presuntamente se encontraba la Orden Inmortal, y para atraer su atención, pescan y asan unos peces en medio de la oscuridad. El dúo es abordado de inmediato por unos sujetos quienes se los llevan a su guarida, pero al comprobar la chica que el Dr. Usami de la Orden no era el médico que perseguía, y aquellas personas con las que hablaba no pertenecían al grupo que querían encontrarse, ellos pretendían marcharse. Los sujetos detienen a los chicos porque iban a pedirles un favor. Si bien ellos pertenecen a la organización conocida como Liviuman, su líder Mizuhashi explica que el hospital gratuito que maneja el Orden Inmortal experimenta con humanos, reemplazando partes de su cuerpo con prótesis de metal, así como lo hicieron a ella. Y lo más perturbador que vio cuando fue a tratarse es un cuerpo totalmente destrozado que la mantienen viva a través de una máquina y que ruega que la dejen morir. Mizuhashi les propone a los dos exploradores que eliminen al gas humano que tienen en el sótano del hospital, ya que si experimentan con el monstruo sería peligroso para todos. Kiriko y Maru deciden aceptar el trabajo porque había dinero en medio, por lo que en la mañana siguiente estos se escabullen al sótano del Orden durante el disturbio que organizaron los Liviuman para distraerlos. Ellos ingresan exitosamente al sitio indicado, pero al no ver de inmediato a las veces que les pidieron asesinar, pensaron que era una trampa para atraparlos. Sin embargo, solo era paranoia del dúo, ya que después de unos minutos se encontraron con algunos gas humanos moribundos, además del jefe de las veces congeladas. En ese momento, Kiriko empieza a alucinar que son atrapados en Jimaru por un montón de monstruos los cuales se los devoran poco a poco. El chico con un pegajoso beso la saca del trance, y aunque estaba celoso porque su amiga gritó el nombre de Robin para que la ayude, le dio a ella su espacio. Tras eliminar Maru a los gas humanos, aparece un hombre de traje negro que se presenta a ellos como al Dr. Usami y le solicita a los chicos que les preste su poder para matar a otra persona. ¡Eres un imbécil! En tanto, el disturbio se hacía más violento, y sin querer, un hombre del hospital devuelve la piedra que les arrojaron y choca el objeto en la cabeza de Mizuhashi, haciéndola caer en el piso, lo que provoca que los Libiuman sean incitados por un sujeto a derrotar a sus enemigos luego de anunciarles que su líder murió. De regreso con el Dr. Usami, éste lleva a los dos exploradores a conocer a la persona que requería de su habilidad, sorprendiéndose a ellos al ver detrás de las cortinas el cuerpo destrozado de una mujer que se mantenía viva gracias a las máquinas que conectaban a ésta. Maru le pregunta al Dr. por qué no apaga el interruptor de las máquinas y la deja morir. El hombre le explica que no puede hacer eso, debido a que la mujer se convertiría en un caso humano, y que todos los monstruos que habitan en la tierra son ex-humanos que contagiarán una enfermedad. Para salvar a la mujer, el Dr. Usami tuvo que remover las partes enfermas de su cuerpo, pero finalmente ella ha llegado a su límite y quiere morir como humano. La mujer se comunica con el dúo a través de una tableta, y antes de perecer les pide que la lleven a ver por última vez del cielo azul. Entre los tres, sacan con cuidado a la mujer al patio, sin sospechar que los Libiuman invadirían las instalaciones del hospital y forzarían a los enfermos a escapar. Ha llegado la hora para que la señorita Hoshio descansa en paz, por lo que Maru utiliza su técnica especial y logra finalmente que ella deje de sufrir. Pero antes de cerrar sus ojos, la mujer había dejado palabras de agradecimiento y de amor al Dr. Usami. El hombre carga en sus brazos el cuerpo de su amada, y al reunirse con su grupo, le pide a uno de los organizadores que se adelanten a un asentamiento seguro. Kiriko aprovecha la conmoción y pregunta a las personas si han visto al médico que perseguían. Ellos dan una negativa a su interrogante, pero reconocen a Robin, un supuesto Dr. Inazaka que estudió el método de trasplante del Dr. Usami hace dos años. La chica se alegra de saber que su amigo está vivo, y al encontrarse esperando para hablar con el Dr. Usami, este y Maru escuchan el sonido de un disparo. El dúo corre a ver lo que sucedía, y se tapa con el cadáver del Dr. Usami, debido a que el hombre se había provocado su propia muerte al perder su única razón de vivir. Mi chica, por favor no te muevas. No es perfecto, así que por favor descansa, ¿de acuerdo? Por otro lado, Kona recordaba como su amiga Asura le enseñó cuando eran niños a manejar su poder. Sin embargo, una noche Asura lo visitó a su habitación para despedirse, ya que se había enterado la razón de su existencia. Asura desapareció frente de Kona, y tomó una cuerda con la cual se colgó en el techo del centro de investigación. Pero antes de morir, le aconsejó a su amigo que encuentre a alguien a quien querer. Luego de la partida de Asura, Kona se quedó solo, siendo Tokio la única que se mantuvo a su lado. De vuelta con el dúo de exploradores, ellos tenían la intención de dirigirse al pueblo del Dr. Usami, debido a que encontraron en la mano del hombre un botón con el logo que andan buscando. En eso, el suelo se mueve por un terremoto, y al calmarse, los dos pretendían ir a buscar recursos entre los escombros, pero al acercarse, se topan con un sujeto que estuvo haciendo lo que ellos iban a hacer. En cuanto a Tokio, a ella le sugiere la Dra. Oshima evitar por el momento esforzarse, para en la mañana siguiente, informarle al grupo de estudiantes que Tokio no se presentaría a clases por algún tiempo. Mientras tanto, Kiriko y Maru pagaban a Yuichi, la persona que recién conocieron por información referente al logo. Este les cuenta las tres teorías que rondaban sobre lo que provocó el gran desastre, siendo la primera que involucra el choque de un asteroide contra la tierra, la segunda, una invasión de alienígenas, y la tercera, un atentado terrorista a través de una gran explosión. Kiriko paga más dinero, y ahora Yuichi les cuenta que cuando tenía 12 años, fue capturado y encerrado en una fortaleza gobernada por mujeres, que utilizaban a los hombres como reproductores, marcándole a este con el número 11. Tras llegar su turno, él fue la pareja de un par de mujeres, que por mala suerte concibieron a un niño que no podía ser aceptado en aquella sociedad. Una noche, los cuatro intentaron huir, pero por desgracia, los atraparon en el acto, siendo Yuichi el único que logró escapar. Kiriko no se traga el cuento, y se acerca al sujeto para borrarle la marca de su brazo. Ella mandaba a Yuichi, quien había escondido con su acto el logo que buscaba. La chica levanta la mirada, y el símbolo le pertenecía a la Academia Takahara, el edificio que estaba en su frente. El dúo inspeccionó las instalaciones, y encuentran más objetos con las marcas del pájaro. Aunque parecía un simple edificio, Kiriko halló una hoja donde se detallaban las ubicaciones de las sedes de la Academia. De nuevo regresamos al centro de investigación, y la directora anunciaba al grupo de colaboradores, que Aoshima se convertiría en la directora adjunta. Adicionalmente, todos quedan sorprendidos al saber que Toki estaba embarazada. Solo tengo una pregunta, ¿en dónde está eso? Este es el lugar. Ese lugar es Ibaraki. En cuanto al dúo de exploradores, son llevados por Yuichi a la ciudad amurrayada de la que hablaba, debido a que la historia era verdadera, y quería que ellos le ayuden a comprobar si su bebé estaba vivo. Después de un largo viaje, arriban al lugar, y Kiriko junto a Maru van a comprobar el interior de la fortaleza, pero todo lo que encontraron fue la edificación destrozada. En ese instante, un inmenso frío congela lentamente sus cuerpos, y al percatarse el chico de la presencia de un caso humano, le direcciona a Kiriko que dispare su rayo a la criatura. Ellos deciden escapar, hasta que la chica tiene una idea, y en su boca detiene agua para cuando se enfrenta a la bestia, comprobar el patrón que utiliza el caso humano en su ataque. Ella contraataca, y partiendo a su enemigo con su arma. Los dos se unen a Yuichi, y le informan que no hubo nada que le interese en aquella construcción, pero sus esperanzas vuelven, cuando dos de sus antiguos compañeros lo reconocen, y le comunican que su hijo sigue vivo, debido a que después de que las madres de jugo fueran ejecutadas, todos los hombres lograron escapar una noche gracias al ataque del caso humano, y consigo se llevaron al recién nacido. Yuichi se reúne con su pequeño hijo, y luego de una fiesta de bienvenida, todos descansaban confortablemente, pero de repente, un intenso frío invade la residencia. Kiriko despierta a su amigo, y al resto de los hombres, y carga jugo en sus brazos para alejarse del ataque, sin imaginarse que el niño es recausante. Maru los alcanza, y se para al pequeño del lado de Kiriko, porque él era un caso humano, pero justo a tiempo, Hugo despierta, y el fío se detiene. De regreso con Tokio, ella se comunicaba con Kona, acerca de que pronto volvería a su lado. Adicionalmente, la subdirectora Aoshima, presenta al grupo de estudiantes, nuevos alumnos de quinto año. En la mañana siguiente, Kiriko recibe de parte de Yuichi, su transporte para que se movilice a Ibaraki, ya que éste había decidido quedarse a vivir en la comunidad. No obstante, sus palabras eran mentira, porque al llegar el atardecer, Yuichi terminó con la vida del ex de esclavo, que dio aviso del escape de su familia. El hombre, tomó el auto de sus compañeros, y se llevó a su hijo del sitio. ¡No duele, duele mucho! ¡Voy a morir! ¡Tokio, sé que puedes! ¡Me voy a morir! Tras el nacimiento del bebé de Tokio, la directora del centro de investigación, le comunica al doctor Sawatari, que es el momento de implementar, el plan de crear el paraíso. Ya que la anciana no viviría más años, escogerían a uno de los estudiantes, para un trasplante cerebral. En tanto, Kiriko y Maru, arriban a la ciudad que se dirigían, y al intentar pasar la noche en los restos de una casa, el chico se asoma por la ventana, y observa a lo lejos rastros de humo. Kiriko comprueba la dirección del lugar, y se da cuenta que el humo los llevaría a las instalaciones de la Academia Takahara. Cambia la escena, y durante la hora de juegos, Mimihime se acerca a Oma, una niña con lentes de sol, que se mantenía separada de sus compañeros. Esta mira directamente a los ojos de la nueva estudiante, lo que le provoca alucinaciones con lo que más teme. Mimihime se desmaya, y al recobrar el conocimiento, Kona se encontraba también en la enfermería, debido a que su cuerpo se sincronizó con el de Tokio, pero afirma que su amada se encuentra bien. Ella le cuenta a su amigo lo que le sucedió, y aunque suele ver esporádicamente premoniciones, no tiene idea cuándo sucederían. Mimihime se retira a su habitación, pero Oma la había estado esperando para disculparse. Esta nuevamente se atreve a mirar a los ojos de la niña, pero el resultado es diferente, porque Mimihime rompe el encanto. Al día siguiente, informan a todos los estudiantes, que se deberán reunir en las instalaciones de la piscina. Ellos acuden al llamado, y Tokio hace su aparición frente a sus amigos. Ahí, uno de los robots, les anuncia que tendrán un examen importante, por lo que deberán prepararse adecuadamente. Ansu y otros alumnos tienen un mal presentimiento de lo dicho. Dado los recientes acontecimientos, el Dr. Sawatari asiste cuidadosamente al bebé de Tokio y su clon. Oye, ¿por qué sigues deprimida? Bueno, es que seguimos sin saber nada de la prueba. Es 26 de julio, y el ambiente dentro de la academia era un tantito de caída. En ese momento, el peligro invade el lugar, y una explosión rompe parte del santuario, así como el sistema operativo de minas, se había averiado. Mientras tanto, Kiriko y Maru se acercan a los alrededores de Ibaraki, pero quedan impresionados por el mercado que se había instalado, y la gran cantidad de personas que lo concurrían. El dúo pretendía comprar alimentos, sin embargo, su dinero no tenía valor, y un hombre les sugiere que vayan al Ministerio de Reconstrucción para que reciban fichas con las cuales puedan comprar cualquier cosa. Los exploradores les hacen caso, y luego de registrarse, ellos reciben las fichas que necesitaban. Además de que cuando Kiriko preguntó por Robin, le dijeron que él era el jefe de la gran planta de filtración, y le agendaron una cita con este. Los dos se resguardan esa noche en una residencia vacía, y con consentimiento de Maru, su amiga va a visitar sola a Robin. De vuelta en la academia a Takahara, todos no sabían lo que había pasado. Si bien Shiro evitó que Mami Hime fuera aplastada, en la pared se creó un agujero al exterior. Todos los estudiantes se reúnen, y los más grandes envían a los más pequeños que se desguarden en las instalaciones de la piscina. Mientras que Shiro, Anzu y Takahara saldrían a ver que hay fuera del muro, a diferencia de Kona que pretendía buscar a Tokio, dentro de la habitación de los bebés de Tokio, el movimiento ocasionó que los recién nacidos cayeran al piso, y el doctor Sawatari no puede reconocerles cuál es el verdadero hijo del estudiante. En cuanto a Kiriko, ella habla calmadamente con Robin, pero éste queda maravillado con lo que hizo el doctor Sakoto con la mente de Haruki y el cuerpo de su hermana. El sujeto le menciona que no sabe dónde está el doctor, y se unió al pueblo hace dos años para ayudarlos con el tratamiento de aguas y la creación de electricidad. Robin le sugiere a Kiriko que tome un baño, sin percatarse que éste tendría malas intenciones, por lo que al salir de la ducha, su supuesto amigo la captura para hacerle una prueba. Robin exposa las manos de Kiriko, y pese a que su mente es de Haruki, el hombre le obliga a tener intimidad. Por otro lado, Mimehime, Shiro, Anso y Taka conocen por primera vez el mundo exterior. Entonces, ¿este es el afuera que los profesores mencionaban? Y traspasan acerca de metal para explorar el interior del bosque. No obstante, Mimehime decide regresar porque estaba preocupada por Tokio, y detrás lo sigue a Shiro, en cambio, Anso y Taka prosiguen. En el interior del centro, el doctor Sawatari sería el encargado de devolver al estudiante a su bebé, y dudoso por no saber quién es quién, pretendía entregar el recién nacido sin marca a Tokio. En cambio, la directora Oshima implementará el proyecto Nao para proteger a los alumnos. De regreso con el dúo de exploradores, Maru, preocupado por que Kiriko no había vuelto desde hace dos noches, decide ir en su búsqueda, y a su paso, golpea a todos aquellos que le impedían pasar. Este llega a la planta de filtración, y se tapa con la escena de su amiga desnuda y amarrada. Maru, súper molesto, acorrala a Robin, y lo muele a golpes, hasta dejarlo inconsciente. Después de lo sucedido en la academia Takahara, el doctor Sawatari va a entregarle el bebé a Tokio, y se entera ella en ese momento que lo que salió de su vientre era su pequeño hijo Hidekonan. En eso, hace su entrada la vieja directora, lo cual quería arrebatar al recién nacido de los brazos del estudiante, y ordena a Mina que se encargue del trabajo. Sin embargo, Tokio no permite que se le acerque, y su cuerpo se empieza a formar un capullo para protegerse. En el bosque, Mami, Hime y Robin estaban perdidos, pero al escuchar la jovencita el sonido del agua, van a ver de dónde provenían. A lo lejos, ellas observan un río, y por mala suerte, el suelo se derrumba. Mimi Hime estaba por caer en el barranco, pero Shiro va a rescatarla, y él es quien se lastima. Este se pone de pie, y le declara a su amiga que no le importa herirse para salvarla, porque la ama con todo su sed. Mimi Hime acepta sus sentimientos, y le entrega a Shiro uno de sus botones como símbolo de su compromiso. En cambio, Maru no mató a Robin por pedido de Kiriko. Los dos salieron de aquella instalación, y si bien la chica estaba triste, su amigo le mencionó que no le interesa si es Haruki o su hermana, debido que este se ha enamorado del que conoce y es ahora, y le promete protegerla en adelante. Kiriko llora un montón, y al cesar sus lágrimas, rompe la foto que tenía junto a Robin. El dúo nuevamente se levanta, y sigue su rumbo en búsqueda del paraíso. En tanto, los cuatro estudiantes se subieron a una lancha que los acercaba a la brillante ciudad. ¿Qué carajos es esto? ¿Ese es un monstruo conectado a una mujer? Así, termina el anime. Nos vemos. Bye.